Vamos a seguir, señoras y señores, porque esto tiene clima de fiesta y amistad chamamesera sigue regalando su suécto para que lo disfruten. Bueno, y saludamos a Karen Santa Cruz, que está con la de los baños. ¡Vamos, Cachecho! ¡Vamos, Bebe! ¡Vamos, Guti Pérez! ¡Vallan tomenos todos! Para Karen Santa Cruz y Zubarra, ¡el saludo! ¡Oh, Cachecho, el mi pago era un chambo guillanquero! Que se ve, se ve, que no le le gustaba el chaval, eh. Pero un día se marchó lejos, por trabajo y por sustento. Y nunca más Cachecho volvió a nuestro pago, porque fuiste un fanático del estilo caminante. Amistad chamamesera de volante de aquí, este chamabé. Y a donde quiera que estés, ya puedes ir disfrutando, porque aquí lo estoy nombrando. ¡Al rey Cachecho de mi pago! ¡Opa! ¡Arriba todas las hermosas de esta noche! ¡Ahí el saludo! ¡Bailamos, volvemos todos! ¡Y fútbol lo baila en el día viernes! ¡Ahí está el saludo, eh! ¡Ahí salvemos a Carmen Santa Cruz, que la completó hace la noche! ¡De parte de fuera de Zubarra! ¡Y seguimos! ¡Palmas, palmas arriba, palmas arriba! ¡Cinco fiesta, amigos! ¡Seguimos! ¡Arriba! ¡Esto que dice! ¡Epa! ¡Ay, compadre hombres! ¡Y cantamos en la noche, amigos Fabián! ¡Como dice! Voy a tomar unos tragos, para buscar el olvido. Ese maldito guayabo, ya no me deja tranquilo. No sé qué te hará pasando, creo que hay desesperado. Seguro que esa mujer, con alguna cosa me he trujado. Seguro que esa mujer, con alguna cosa me he trujado. ¡Ay, compadre hombres! Dígame la botecia, que quiero beber, para no acordar mi herencia. ¡Ay, compadre hombres! Dígame la botecia, que quiero beber, para no acordar mi herencia. ¡Arrrrrrr! ¡Un saludo! Para mi amigo Santiago Juárez. ¡La gente del Saladillo! ¡Ay, aplausos! ¡Ay, saludamos! ¡A todos los bailarines en el H! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto que sigue! Anoche mucho tomé. Anoche mucho bebí. Anoche mucho bebí. Y el chamico me tomé. Yo me acordaba de aquí. No sé qué estará pasando, creo que hay desesperado. Seguro que esa mujer, con alguna cosa me he trujado. Seguro que esa mujer, con alguna cosa me he trujado. ¿Cómo dice? ¡Ay, compadre Andrés! Dígame la botecia, que quiero beber, para no acordar mi herencia. ¡Ay, compadre Andrés! Dígame la botecia, que quiero beber, para no acordar mi herencia. ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Todos bailados en la noche! ¡Porque está sonando! ¡Avistad Chavo Vicera! ¡Y esto que sigue! ¡Enganchamos! ¡Sí! ¡Enganchamos en la noche! ¡Almas, almas, arriba! ¡Ay! ¡Suega, suga! ¡Suega, suga! ¡Y vamos a cantar esta canción para todos los amigos que se han llegado esta noche! ¡Esta hermosa canción! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos todos bailando! ¡Porque esto sigue! ¡Ay, amigo, qué triste que sé! ¡Que de cola que tanto adoraba! ¡Y un papel en el muro dejó! ¡Y una foto tirada en la cama! ¡Donde estaba colgada de un hombre! ¡Y sin duda con él me engañaba! ¡Levanté, tembloroso morrer! ¡Y leí cuatro, cinco redones! ¡Pero el llanto cubrió mi mejilla! ¡Y lloré como lloran los ojos! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Y ella dice que dejó la foto para que mis ojos no vieran de cerca! ¡Es un hombre rico que le da dinero! Y que sin embargo yo le di pobreza Hoy te vas y me vas a alejar Y te vas a intentar empezar otra vida Hoy te vas, para mí es lo mejor Si el amor no te está, y con él te paso Pero no, no te puedes marchar Si no vas a alejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor Una vez y otra vez llevarás a tus pies en la gran recuerdo Pero no, no te puedes marchar Si no vas a alejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor Una vez y otra vez llevarás a tus pies en la gran recuerdo Arriba, arriba, arriba Y te vas a intentar empezar otra vida Hoy te vas, para mí es lo mejor Si el amor no te está, y con él te paso Pero no, no te puedes marchar Si no vas a alejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor Una vez y otra vez llevarás a tus pies en la gran recuerdo Pero no, no te puedes marchar Si no vas a alejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor Una vez y otra vez llevarás a tus pies en la gran recuerdo Y seguimos en la gran recuerdo Y seguimos en la noche, van a todos ustedes Sigue sonando la música Sigue sonando Amistad chamamecera Arriba, arriba vamos Bailando todos, bailando hasta la fiesta De ustedes amigos Suena Amistad chamamecera Desde los fríes para todo el país Arriba los corazones Se han un beso de esta noche Con esos bailarines en la noche Saludamos a todos los amigos A los amigos A los amigos A los amigos Los de 52 Los de 51 ¡Mierda el saludo! Arriba, arriba, arriba Bailando todos, bailando amigos Arriba, arriba, arriba El Q Comercio está despiesta Y amistad chamamecera Sigue poniéndose un show en la noche Y seguimos bailando en la noche A la familia Alvaraz El saludo Y seguimos Enganchamos, enganchamos En la noche Así me gusta Así me gusta, así me gusta Vamos Marcando el pasito Marcando el pasito De esta noche Maravilla, Cristina El saludo Bailando en la noche Arriba, arriba, arriba Un saludo a la gente Sonido, chingos Producciones De General Pinedo Provincia del Chaco Este es el saludo Arriba los corazonos Vamos Bailando, bailando, bailando Arriba las formas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Lo vas Seguimos con todas las fiestas En la noche Alvaraz Juanpa Nos mandamos el saludo El saludo El saludo El saludo El saludo Saludamos a los amigos Zapatianito, zapatianito Compadre, vamos Arriba, arriba Todos Los amabecitos Saltadito, saltadito Vamos, vamos, vamos Un saludo Un saludo Un saludo amigo Los chicos de la fibra Este es el saludo Y ahí salvemos A todos los bailarines En la noche En la noche Porque seguimos Encantando Che Palma se riva Palma se riva Che Vamos, vamos, vamos Arriba los corazonos Vamos, vamos Disfrutando, disfrutando Amigos Eso Arriba esos corazonos Y lo bailan Cristina Modelo Che Arriba la noche Vamos, vamos Vamos Dicen, dicen, dicen Soy David Un saludo a todas las coroches De esta noche Ahí está el saludito Ahí para que ha habido Ale Que sigue hablando Vamos, vamos Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Vamos, vamos Porque sigue el chamamé La noche Y seguimos enganchando Y la noche Seguimos volviendo Todo el chamamé Así es Camarena Tres Seguimos Seguimos Seleccionando Los grandes Éxito Y la amistad Se va a mesera Porque bailen todos Arriba Vamos Fiesta Sí, sí, sí Ahí estamos Saludando Todos los agradecen A noche Vamos, vamos Vamos Enlazado en la noche Ya en la triste historia De una gurisa Que ya ha dictado Un desejaño Tubo de amor Pobre guaguita Que desde el entonces Por mal caminos Buscaban A triste inconsciencia Que da el alcohol Venga la gente Que siga cerca Al rancho Donde ya vive De noche Escara Y luna llena En su ranchito Tampo de Acú Que oye un canto Triste Y doliente Se desviraron Correntino Con su tonada Tan dulce Y bella Que el nombre Lleva De la cauda Arriba 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 Seguimos 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 En la noche Bailando 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 Y arriba Los buenos Todos los buenos Los buenos Vamos Fiesta Fiesta Y el saludo Grandote Porque el río De esa Nosferas La presente En la fiesta Saludo Grandote Para la liga Y su rama Está el saludo Arriba 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 Seguimos 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 Esto que dice Esto que suena Esto que suena El barrio Comercio Che que lo baila Vamos 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 Estamos De fiesta Divertirse Vamos Vamos Todos Ahí suena Mi cancha Buenacer Para todos Los amigos Que se han venido A disfrutar En la noche Bailando Y a divertirse Vamos Bailando Amigo Vale Eso Arriba 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 Fiesta Amigo Arriba Los Corazones Y Seguimos Arriba 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 Zafalas 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 Amigo Marco Vamos Saludos Saludos Para Hugo Para Viva Valdora Che Vamos 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 Señoras y señores Muchas gracias A todos El corazón Vamos Estamos llegando A la parte Muchas gracias A todos Nos estamos Y seguimos Enganchando En la noche Para todos Ustedes Voy a pedirle a mis amigos Que me acompañen Una canción Quiero cantar a los cuatro vientos Se la quemó con mi corazón Yo poco a poco quiero que traigan Que a goza a mí no trago este ron Está guindo tocando el barco Y en la mirazo Él la corrió porque quiero Cantarle ese lo que ha sido Mi gran amor Porque quiero Cantarle ese muy solito Esta canción Porque quiero Cantarle ese lo que ha sido Mi gran amor Porque quiero Cantarle ese muy solito Esta canción Estuve lejos de mi rebaño Y tardé un año para volver Hoy mis amigos que me acompañan Dicen que se me ha sido fiel Que poco a poco quiero que traigan Que otro goza a mí no trago este ron Está cantando Podrían saber El grido Mómecer la corrió Como dice Cantarle ese lo que ha sido Mi gran amor Porque quiero Cantarle ese muy solito Esta canción Porque quiero Cantarle ese lo que ha sido Mi gran amor Porque quiero Cantarle ese lo que ha sido Cantarle ese lo que ha sido Vámonos, vamos Esto ha sido el sol Gracias amigo Nos encontramos en otra oportunidad Ya se vienen las piedras de escenario Gracias Y nos vamos Seguimos, seguimos, seguimos El canchazo de la noche Oh, mi amiga Cristina Moreno Cómo lo bailan Vamos, vamos, vamos A Río Sabidari Todos, todos, todos A bailar Gracias a todos amigos Desde muy chico aprendí de que la plata no es todo Yo siempre viví a mi modo y con poco soy feliz Cuántas veces me tocó andar medio de costado Con los bolsillos pero alegre el corazón Nunca me eché para atrás Siempre tire para adelante Porque sé que lo mitad al hombre lo vuelve grande No le dé mucha importancia Se ha trompezado en la vida Pero nunca pierda la esperanza Que un buen balón no es la vida Eso Arriba, 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 arriba Ruido Sabidari Vamos Gracias amigos Nos vemos Muchas gracias a todos Y llegamos a diciembre En la próxima Estamos llegando a la parte final Nos vamos, nos vamos Último tema Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y le vamos diciendo hasta la próxima Gracias amigos Gracias a todos Los queremos a todos Muchas gracias Que sigan la joda, que sigan la joda Un, 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 un Arriba, 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 arriba No más No se me quede, no se me quede No se me quede el juez Y no vamos Vamos Ahí saludamos a toda la gente de Curie Que están presentes Gracias por estar Gracias por venir Amistad San Luisena está llegando Al final de este show Estamos diciendo hasta la próxima Para la narra de Luisil López El saludo está El amigo que se ha llegado al escenario Para Marcela y Alberto Que se ha bailado Todo el segundo de la amistad Muchas gracias a la gente De Santiago del Estero Mario Huayconto Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hasta la próxima Así lo Y sigue la fiesta Ya sabe Voy Nos vamos De todas partes En la vida Azulé Ahí estamos saludándose Vamos, vamos, vamos Estamos llegando al final Gracias Nos queremos y nos los extrañamos Muchas gracias amigos Gracias a todos, gracias